¿Por qué la inmunoterapia es más efectiva con los cánceres de la sangre? Sí, sí, realmente es una pregunta interesante porque sí que lo hemos visto claramente que los pacientes con tumores sólidos no estamos siendo muy eficaces con inmunoterapia y que la inmunoterapia es sobre todo eficaz en los cánceres de la sangre y dentro de los cánceres de la sangre en lo que llamamos las leucemias linfoides o los linfomas. Puede haber varios motivos, pero quizá podemos resumir en dos. Uno es la accesibilidad, es decir, el tratamiento nosotros lo damos inyectándolo en sangre, claro, los cánceres de la sangre están más accesibles, el tratamiento va a estar más próximo a las células tumorales, es decir, el acceso a la diana es un motivo. Y el otro motivo es que en los cánceres de la sangre, en los cánceres linfoides de la sangre, la diana de la inmunoterapia está mucho mejor definida que en los tumores sólidos. Los tumores sólidos es difícil de identificar una diana, digamos, pura, específica del tumor. Esa diana siempre suele estar presente también en otros tejidos vitales. De ahí que sea difícil en el tratamiento de los tumores sólidos poner un tratamiento que sea muy eficaz contra el tejido tumoral y que no afecte también a los tejidos sanos, a los tejidos vitales. En cambio, en los cánceres linfoides es mucho más específico y por eso es mucho más eficaz.